Buenos días, como nos juntamos a celebrar y reflexionar sobre los lectores del viejísimo domingo de tiempo ordinario. Y en los lectores de este día, en la primera, particularmente, Jeremías fue puesto en un pozo. Entonces, yo pienso, con esos rodillos alrededores, quizás era como su experiencia. Y yo pienso, a veces, es una experiencia que tenemos también en nuestras familias, cuando decimos la verdad a alguien y de repente somos puesto afuera por nuestra familia, por no responder a nuestras llamadas de teléfono, ni textos, ni WhatsApp, ni mensajes, etc. Y yo pienso, para ser afuera era un castigo fuerte por él. Y también era un poco peligroso, porque su vida también era en peligro en esta situación particular. También con Jesús, en el Evangelio de hoy, Él nos da un aviso que, por vivir como una vida de fe en este tiempo, que pasa es esto. Y podemos dividir nosotros de otras de nuestras familias, aunque la gente más cerca de nosotros, en nuestras casas. Y absolutamente, durante el tiempo de los cristianos en la iglesia temprana, había un problema con esto. Y también los gobernantes, los romanos, no les gustan los cristianos por esta razón, porque estaban dividiendo familias. Y también en nuestro tiempo, por supuesto, no queremos dividir, pero a veces, porque alguien ha decidido, voy a vivir como sí, y ha causado una división. Debemos continuar rezando por la unificación de todos, y también que todos puedan oír y recibir la verdad de nuestra fe con tranquilidad con tranquilidad en sus corazones. Y quizás, por hacer esto, cambiar sus opiniones, o cambiar sus prácticas, para permitirles ser más unificados adentro de la familia. Entonces, y si hay alguien en su familia, en su mente, que está dividido por la fe, porque alguien está viviendo la fe, quizás podemos en esta misa rezar por ellos. Y también por cambiar los corazones y mentes de esta gente. Y también para pedirle a Dios hacernos buenas prácticas de nuestra fe. Si podemos simplemente otra vez practicar nuestra fe con suavidad y tranquilidad, quizás vamos a cambiar por nuestro ejemplo de lo que mostramos. Y recuerde que en nuestras vidas y en nuestra religión, decimos que Jesús es al lado de nosotros todo el tiempo. Y también tenemos un coro de santos y martirios que están con nosotros, ayudándonos y rezando por nosotros. Y que Dios les bendiga en este domingo. ¡Gracias por ver el video!